Seguimos con la lista de las razas más poderosas de Dragon Ball. Antes de comenzar quiero recalcar que el orden que se da en esta lista no es en función a los seres más fuertes de cada especie, sino al poder de toda la raza en su conjunto. ¿Qué pasaría si se desencadenara una guerra entre un planeta lleno de Namekusejin contra un planeta lleno de magos de la misma especie Kebabiri? ¿Qué pasaría si una guerra tuviera lugar entre los Saiyajin del planeta Salad contra la humanidad? ¿Incluyendo a guerreros como Roshi, Krillin, Mutaito y a genios de la talla de Bulma y el Dr. Maki? En esta lista analizaremos el potencial máximo de una especie, para de esta forma tratar de encontrar a las razas más poderosas de todos los universos. Así pues, esto es, las razas más temibles de Dragon Ball. 1. Los tríclopes. Los tríclopes son una raza extraterrestre muy fuerte, son de carácter tranquilo y aman la paz. Sin embargo cuando se dedican a las artes marciales pueden adquirir poderes impresionantes, como es el caso de Tenshinhan, cuya fuerza debe contarse en varios miles de unidades. A lo largo de la serie se pudieron ver tríclopes en contadas ocasiones. 2. Los lobos espaciales. Esta raza existe exclusivamente en el universo 9, un universo mayormente poblado por animales antropomórficos. Estas peludas criaturas tienen grandes poderes de combate, pero sus tres miembros más fuertes son el trío el peligro. Es una raza guerrera, y un ejército de estos pulgosos sería realmente imparable. 3. Los magos malignos. En realidad no sabemos el nombre oficial de esta raza, pero es la raza de Babidi y de su padre Bibidi. Aparentemente son una raza muy longeva, y aunque son débiles físicamente, tienen un gran talento natural para la magia, pudiendo invocar seres terribles. El poder de un ejército como estos debe ser algo verdaderamente temible. 4. Los demonios. Son los seres vivientes del mundo inverso Macayo. No son propiamente una raza, sino un grupo de razas malignas. Los hay débiles como un ser humano y poderosísimos como Dabura. Debido a su gran número, si un batallón de estas criaturas escapara de su prisión, realmente podrían devastar un universo. 5. Los metalmans. Magueta es el único miembro conocido de esta especie, pero sí se ha confirmado la existencia de toda una raza dentro del universo 6, por boca del mismo Champa. Eso quiere decir que existe todo un planeta lleno de metalmans. Seguramente se trate de una estrella candente, pues estas criaturas son fuego por dentro. Créeme que no quieres enfrentar a un ejército de estos seres. 6. Los Namekuseijin. Son una raza existente en los universos 6 y 7. Nuestros verdes amigos suelen tener grandes habilidades mágicas, y algunos de ellos poseen un gran poder de combate. Estos son poseedores de las esferas del dragón, con las que pueden hacer casi cualquier cosa. Además son poseedores de sabiduría ancestral como la capacidad de hablar con los espíritus. Entre sus filas cuentan con guerreros excepcionales conocidos como Super Namekuseijin. 7. Las brujas. Son las habitantes de la capital y del planeta más importante del universo 2. Entre todos ellos, las más poderosas son estas tres guerreras. Aunque no parecen ser una raza combativa, su fuerza radica en el control de una misteriosa energía a la cual denominan el poder del amor, con la cual pueden cargar y aumentar su fuerza física al mismo nivel que un Super Saiyajin. Cuando todo el planeta se une para reunir su energía de amor, fueron capaces de crear un ataque más poderoso que una Genkidama normal. 8. Los ERA. Aunque su existencia no es canónica, esta es una de las razas más poderosas que existe. Conocida también como los Guerreros de Plata, son el escuadrón de Bojack, seres de piel plateada y cabello rojo, tienen un poder capaz de rivalizar con los guerreros Zeta, y por si esto fuera poco, son poseedores de una magia muy poderosa, capaz de alterar la realidad. Así como los Saiyajin pueden convertirse en Super Saiyajin, ellos también poseen una transformación que cambia su cabello a un color rojo y su piel a un tono verde. Con esta transformación, son capaces de alcanzar e incluso superar a un Super Saiyajin. 9. Los Clows. Son la raza de payasos espaciales que viven en el universo 11. En el anime solo pudimos ver a Vermund, pero en el manga conocimos a otros miembros de esta especie. No sabemos muy bien el poder de estos seres, pero deben ser bastante fuertes. No solo porque uno de sus miembros es un dios de la destrucción, sino porque le hablaban con bastante confianza, lo que demuestra que no le temen. Me da la impresión que se trata de una raza mágica guerrera. Aunque evidentemente Vermund es el más poderoso de esta especie, seguramente también tengan a otros guerreros bastante hábiles entre sus filas. 10. Los Grises. Del mismo modo que Vermund, se ha confirmado la existencia de toda una población de esta especie. Incluso uno de ellos era compañero de Jiren y de su maestro. Se cree que todos ellos poseen fuego en su interior, aunque muy pocos pueden liberarlo. Evidentemente Jiren es un guerrero mutante de esta especie, pero seguramente también debe tratarse de una raza considerablemente fuerte. 11. Las máquinas vivientes. Estos son los habitantes del universo de las máquinas. Su naturaleza es parecida a la de Magueta, pues son máquinas tecnológicas, pero que de alguna manera albergan en su interior un alma o espíritu. La fuerza de estos seres es increíblemente alta. Son capaces de rivalizar incluso con Super Saiyajin. Y las más poderosas son capaces de alcanzar niveles de un guerrero místico como Gohan. Un ejército formado por estas máquinas asesinas arrasaría con cualquier planeta. 12. Los Shinjin. Los Shinjin o Personas Núcleo, son la primera raza que existió a lo largo de los 18 universos. Son dioses por naturaleza, poseen grandes habilidades sobre todo para crear vida. Los Shinjin de fruto normal nacen con un poder muy alto. Por ejemplo, el Kaiosama del norte tiene un poder superior al de cualquier Saiyajin de clase baja, mientras que los Shinjin de fruto dorado tienen un poder innato tan alto como para superar a un Super Saiyajin básico, ya que en Dragon Ball Z el mismo Shinjin aseguró que cualquier otro Kaioshin podría derrotar a Freezer de un solo golpe. Esto quizás se deba a que a pesar de ser una raza no guerrera, son poseedores de algún tipo de ki divino. Por si esto fuera poco, cuentan entre su arsenal con poderosas reliquias mágicas, como los Pendientes Potara o los Anillos del Tiempo. 13. Los Demonios del Frío A pesar de que Shin aseguró que podría derrotarlo fácilmente, lo cierto es que esto fue posible solo porque Freezer era un vago y nunca entrenaba. Pero lo cierto es que los Demonios del Frío son poseedores de un potencial superior al de un Shinjin. Por ejemplo Frost, quien sí solía entrenar, es poseedor de una fuerza cercana al de un Super Saiyajin fase 2, suficiente para derrotar fácilmente a cualquier Shinjin. Sabemos también por el propio Toriyama que King Cold era más fuerte que su hijo, y si esto aún no te convence, cuando Freezer, un prodigio de su especie, entrenó en serio, alcanzó el poder supremo del estado Golden. Entre las desventajas de esta raza estaría su limitado número de población. Antes de que pasemos a los tres puestos finales, haré una mención honorífica. 14. Los Señores del Tiempo Esta sería la raza de Hit, pero no está incluida en la lista pues nunca se confirmó la existencia de más de un miembro de esta especie. Sin embargo lo pongo aquí porque existen indicios suficientes para al menos pensar que esta raza pudo haber existido, ya que las facultades de Hit para manipular dimensiones temporales no parecen ser algo aprendido, sino innato a su raza, es fascinante pensar que toda una raza de estos seres hubiera existido en algún tiempo pasado, y evidentemente un ejército entero de señores del tiempo sería algo terrible. Y así finalmente llegamos al zenith de este homenaje, las tres razas más poderosas de todo Dragon Ball, aquellos cuyos ejércitos aplastarían si lo desearan al universo entero. No te pierdas el final de esta guerra entre mundos, en la tercera y última parte. Eso es todo por hoy, no te olvides de activar la campana para que no te pierdas el próximo video. Si te gusto este video dale like y suscríbete. Yo soy Kenel y esto es IndieArts donde hablamos de anime y videojuegos.